Bendito es el Señor, santo es su nombre, le damos gracias a nuestro Padre Celestial, muchas gracias Señor amado por traernos en esta tarde preciosa, estamos muy agradecidos Señor, estamos muy contentos, es un gran tiempo para cada uno de nosotros, es una gran oportunidad para nuestras vidas poder entrar por estas puertas Señor para alabar y bendecir tu precioso nombre, Señor queremos que tomes el gobierno de todos nosotros, de cada uno Señor saca todo lo que estorba en nosotros, llévate el cansancio, llévate el sueño Señor, el calor, los problemas, los pensamientos extraños, Señor danos libertad a nuestra alma para poder alabarte y adorarte Señor amado como tú lo mereces, toma completo dominio Señor de todos nosotros, ayúdanos Padre en la alabanza, en la adoración, queremos también que bendigas a tu pueblo a aquellos que vienen en camino, Señor que el Dios del cielo venga con ellos, el ángel del Señor acampando a su alrededor, bendiciendo sus vidas, guardándolos de todo peligro de todo mal, que ellos entren gozosos también por estas puertas, así como nosotros hemos entrado Señor, que podamos todos estar unánimes, en un mismo corazón, en un mismo pensamiento Señor, creyendo con todo el corazón que estamos siendo grandemente bendecidos en esta tarde preciosa, Señor ayuda a aquellos que no vendrán, tú sabes los motivos Señor, tú sabes las razones por las cuales ellos no podrán estar aquí, nuestros hermanos preciosos, donde quiera que estén Padre, tu gracia sea con ellos, tu amor, tu misericordia se manifiesta en sus vidas, bendícelos Padre, si están en su trabajo, si van de regreso a sus hogares, si están de viaje, si están en sus casas, con seguridad están clamando y tirando de ti, que bendiciones del cielo caigan sobre ellos también, bondadoso Padre celestial, ese es nuestro deseo, bendice a tu siervo esta tarde Señor, nuestro pastor, bendice a los diáconos, a los sugieres, a los síndicos, a los coristas, a los músicos, a los sonidistas, a los grabadores y a todos nosotros todos nos disponemos en tus manos bondadosas, tus manos poderosas Señor, para que tú hagas lo que tienes que hacer con cada uno de nosotros te damos gracias bondadoso Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor amén, amén, gloria a Dios hay una fuente sin igual hay una fuente sin igual de sangre de María en donde la para que tú a la 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 Amén. 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 Y yo también, y por crecer, allí lo que da, la gloria de su gran poder, que de vos suelen salzar, que de vos suelen salzar, que de vos suelen salzar. La gloria de su gran poder, que de vos suelen salzar. ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito es su nombre! ¡Bendita fuerte de sangre carmesí! ¡Gloria a Dios! Nos gozamos en su presencia. Estamos contentos y muy agradecidos con nuestro Padre Celestial. Es un tiempo hermoso, precioso, el que nos toca vivir. ¡Dame esa fe antigua! 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 ¡Dame esa fe antigua Es buena para mí, si fue buena para los promesas, si fue buena para los amos, si fue buena para William Blanca, es buena para mí. Dame esa fe a mi igual, dame esa fe a mi igual, es buena para mí. Si fue buena para William Blanco, si fue buena para Pedro y Pablo, si fue buena para William Blanca, es buena para mí. Dios lo puede hacer y hacer otra vez, no hay razón a dudar. Dios lo puede hacer, Él lo hizo a ti, y también para hoy, no hay razón a dudar. Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer y hacer otra vez, no hay razón a dudar. Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer y hacer otra vez. No hay razón a dudar, Dios lo puede hacer, Él lo hizo ayer, y también para hoy, no hay razón a dudar. Dios lo puede hacer, gloria, gloria a Dios, lo creemos con todo el corazón, el Señor lo puede hacer, Él tiene todo el poder. Gracias le damos, Señor amado, estamos contentos, muy gozosos, es un tiempo precioso para nuestras almas. Nos gozamos en este lugarcito, este es un lugarcito aparejado, Señor, para tener un encuentro contigo. Bondadoso Dios, venimos para ser bendecidos grandemente, cada uno de nosotros. Ninguno viene para ser visto por los demás. Queremos que Tú nos veas, Señor, que Tú escudriñes nuestros corazones, bondadoso Padre. Que Tú nos bendigas grandemente en esta tarde preciosa. Ese es el deseo de nuestro corazón Venimos Bajo una gran expectativa De fe Tú puedes hacer Señor Tú lo puedes hacer Ahora mismo Tú nos puedes dar lo que nuestra alma Nela Eso lo creemos con el corazón Cada uno de nosotros Muchas gracias Señor amado Recibe Señor Nuestra alabanza Nuestra gratitud Nuestra adoración También reciba el Señor Los diezmos Las ofrendas Que su pueblo ha apartado Y ha traído al alfolí El Señor Es quien bendice nuestra economía El Señor bendice Nuestra familia El Señor bendice Todo lo que somos Todo lo que tenemos Sus misericordias son nuevas cada mañana Sus misericordias fluyen hacia nuestras vidas Son como un río Gloria, gloria a Dios para siempre Muchas gracias Señor amado Gracias en el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Amén, amén Gloria a Dios Que nos tomen asiento mis hermanos Nuestros hermanos recogerán la ofrenda Diremos nosotros 120 en Pentecostés 120 en Pentecostés Orando pedían al Señor 120 en Pentecostés Orando pedían al Señor 120 en Pentecostés 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 Su coenten, ven, 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 los tres, por alto pedían al Señor, bautízame, 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 con tu coer, bautízame, bautízame, bautízame. Con tu coer, 120, ven, ven, los tres, por alto pedían al Señor, bautízame, 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 bautízame. Con tu poder, bautízame, 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 con tu poder. Cuando Cristo llega, trae liberación. El pecado tiembla, huye la legión. Cuando Cristo llega, trae liberación. El pecado tiembla, huye la legión. Cristo ya llegó, huye Satanás. Tú no tienes parte en mi corazón. Eso me querías, Jesús me libertó. Para ser un templo donde habita Dios. Cuando Cristo llega, trae liberación. El pecado tiembla, huye la legión. Cuando Cristo llega, trae liberación. El pecado tiembla, huye la legión. Cristo ya llegó, huye Satanás. Tú no tienes parte en mi corazón. Eso me querías, Jesús me libertó. Para ser un templo donde habita Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Digno de ser alabado, adorado, exaltado su nombre por los siglos de los siglos. Estamos contentos. Estamos contentos. Estamos gozosos. Nada nos impide de alabar y adorar al Señor. Ni el calor, ni el frío cuando hace frío, ni el sueño, ni el cansancio, ni los problemas. Nosotros hemos nacido para alabar al Cordero. Para adorar su precioso nombre. Aleluya. Y dice la nota. Avisar que reunión de asamblea se suspendió hasta el miércoles 20 de noviembre. Próximo miércoles. Reunión de asamblea. Ruego sus oraciones ya que mañana estaremos viajando a esta cada junto a mi familia. Gracias. Hermano Alamiro Peña. Dios les bendiga a mis hermanos. Les ruego que se acuerden de mí en sus oraciones ya que ando un poco quebrantada de salud. Para que el Señor sea restaurando. Creo que en la oración hay poder. Su hermana Gladys Álvarez. Y esas son las notas mis hermanos. Nos ponemos de pie. Si usted no alcanzó a escribir una nota. Ya sabe. Ríndase al Señor. Levante sus brazos al cielo. El Señor conoce nuestra vida. El Señor conoce nuestro corazón. Todo nuestro ser. Él sabe de nuestras necesidades. De nuestros dolores. De nuestros problemas. De nuestras batallas y luchas. Nuestro Padre Celestial. Estamos contentos. Es un tiempo precioso. Este mismo tiempo que estamos viviendo. Señor. Señor. Usted nos trajo. Colocó el deseo en nuestros corazones. De querer entrar por estas puertas Señor. Estar aquí en este lugarcito. Alabando y bendiciendo. Y adorando su precioso nombre. Sabemos y creemos. Que usted está aquí Señor. En nuestro medio. Su palabra lo dice. Y nosotros lo creemos. Entonces. Entonces. Si usted está aquí. Cualquier cosa puede suceder en nuestras vidas. Bendiciones del cielo están cayendo sobre nuestras vidas. Sobre nuestro corazón. El Dios del cielo se está moviendo. A través de nuestros canales. A través de nuestras avenidas. El Señor Todopoderoso nos ha traído para bendecirnos en esta tarde preciosa. Nosotros estamos contentos y agradecidos con Él. Le damos todo honor y gloria a nuestro Padre Celestial. Gracias Señor amado. Padre han llegado notas. Nuestro hermano Alamiro. Señor que viaja a esta cada. Deseando Señor que tú lo guardes. De todo mal. De todo peligro. Señor bendícelo a él. A su familia. Padre precioso. Guárdalo en su salida. En su regreso. Ese es nuestro deseo. Queremos verlo aquí de vuelta Señor. Con bien. Padre el ángel del Señor vaya con él. Y lo bendiga grandemente. El Señor bendiga a nuestra hermana Gladys Álvarez. Dios bendiga su vida, su corazón. Señor restaure su salud. Nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios tiene todo el poder. Él es el gran sanador. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro pronto auxilio. En día de tribulación. Él es nuestro libertador. Él es nuestro consuelo. El Señor es el todo en todo. Para cada uno de nosotros. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial. Bendiga Señor amado. A aquellos que han levantado sus brazos. Porque traen una necesidad. Quizás sea en su cuerpo. En el espíritu. En el alma. Tú conoces Señor. Dónde está la necesidad. En nuestra vida. Y tú eres el único Señor. Que puede suplir. A cada uno de nosotros. Señor. Tú eres nuestro gran libertador. Señor. Fuiste tú quien nos creó. A nosotros. Nosotros Señor amado. Dependemos de ti. Tú nos conociste. Tú nos conociste allá Señor. Desde eternidad. Y nos predestinaste Señor amado. Para que creamos toda tu palabra. También nos llamaste un día Señor. Y nos justificaste. Y también nos has glorificado. Tú haces como quieres Señor. Tú tienes todo el poder. Ya que estamos nosotros Señor. Diciendo. Que te necesitamos tanto. Cada uno de nosotros. Necesitamos. Que tú estés dentro de nosotros. Entronizado Señor. En nuestra alma. Queremos. Que saques tú Señor. Todo libre. Abedrío. De nuestras vidas. Y que seas tú nuestro gobernador. El único y solo Dios. Gobernando entronizado. Dentro de nuestra alma. Señor. Que ya no seamos más nosotros. Con nuestra vida miserable. Sino que seas tú Señor. Con tu vida perfecta y santa. Viviendo dentro de cada uno de tus hijos. Predestinados. Desde antes de la fundación del mundo. Para ser santos. Perfectos. Y sin mancha. Delante de ti Señor. Gloria a Dios para siempre. Muchas gracias te damos. Bondadoso Padre Celestial. Creemos. Que tú comenzaste la buena obra en nosotros. Y tú. Vas a perfeccionar. Esta obra. Que has comenzado. Gloria. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Aleluya. Bendito eres tú Señor amado. Ahora. Entraremos a tu palabra Señor. Tu palabra. Tiene vida. Es viva y eficaz. Corta como una espada de doble filo. Se mete hasta lo profundo de nuestro ser. Corta hasta partir el alma. También el espíritu. Espíritu. Discierne los pensamientos. Las intenciones del corazón. Nada hay oculto para tu palabra Señor. Y aquí estamos nosotros. Dispuestos a recibir tu palabra. A recibir el alimento que tú has preparado para nosotros. Queremos Señor. Queremos Señor. Que tomes a tu siervo. Nuestro pastor. Que lo uses de una manera preciosa. Gloriosa. En esta tarde. Y nosotros nos comeremos todo este alimento. Rico en vitaminas espirituales. La palabra es lo único que nos puede cambiar a cada uno de nosotros. Y es lo que estás haciendo tú Señor amado en nuestras vidas. Ayuda a tu siervo Señor. Toma completo dominio suyo. Desde la mollera a la planta de sus pies. Seas tú dando un sonido cierto Señor. A través de esta trompeta predestinada para este lugar. Bendice Señor las almas que estarán viendo en algún lugar del mundo. Este culto. Escuchando esta palabra tuya Señor. Que bendiciones del cielo caigan sobre ellos y sobre cada uno de nosotros. Ese es nuestro deseo en esta hora. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Nuestro amado Salvador. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Santo es Él. Recibiremos su palabra. Diciendo si hay más allá del río. Una tierra eterna y dulce. Amén. Diciendo si hay más allá del río. Una tierra eterna y dulce. Llegaremos hasta allá confiando en Él. Usaremos los portales a vivir como inmortales. Cuando las campanas mueren por ti o rí. Las campanas están sonando. Los ángeles están cantando un sonido pudioso para ti. En aquella tierra eterna. En aquella tierra eterna. Más allá del claro río. Cuando las campanas suenen por ti o rí. No habrá dolor ni odio. Cuando las campanas mueren por ti o rí. Las campanas están sobrando, ángeles están cantando un sonido pudioso para ti. En aquella tierra eterna, más allá del claro río, cuando las campanas suenen por ti morir. Cuando nuestra tradibilidad en un sueño se ha llevado, cuando el rey volveme al alma a sentirme al fin. Es la tierra mudada, nos iremos por la mañana, cuando las campanas suenen por ti dormir. Las campanas están sobrando, ángeles están cantando un sonido pudioso para ti. En aquella tierra eterna, más allá del claro río, cuando las campanas suenen por ti morir. Si hay más allá del río, una tierra eterna y dulce, llegaremos hasta allá confiando en fe. En aquella tierra eterna, más allá del claro río, cuando las campanas suenen por ti morir. Las campanas están sobrando, ángeles están cantando un sonido pudioso para ti. En aquella tierra eterna, más allá del claro río, cuando las campanas suenen por ti morir. No habrá dolor ni odio, cuando habremos navegando en ese cuento, más allá del claro río, cuando las campanas suenen por ti morir. Cuando las campanas suenen por ti morir. Las campanas se van soñando, ángeles están cantando un sonido pudioso para ti. En aquella tierra eterna, más allá del claro río, cuando las campanas suenen por ti morir. Mi hopolía. Mi hopolía. Cuando nuestras Smallria, más allá del claro río. Cuando nuestra fragilidad, en un sueño se ha llevado, aunque el rey con quien el alma suelesk ser libre al fin. Mi hopolía, mi hopolía. Está querando ganar, nos sigue por la mañana. Cuando las campanas suenen por ti, por ti, las campanas están volando, ángeles están cantando, un sonido, un hiloso para ti. En aquella tierra eterna, más allá del claro río, cuando las campanas suenen por ti, por ti, cuando las campanas suenen por ti, por ti. Cuando las campanas suenen por ti, por ti. Amén. 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 Cuando ha venido esta niña, Señor, y su mamá seguramente, y han traído este niño aquí al altar, tu gracia sea bajando, tu misericordia sea ayudándole, ayudando primeramente a esta madre, que nunca deje de lado tu palabra, y que tarde, que temprano, tendrá que tomar una decisión con tu palabra para seguir trayendo este niño al reino tuyo. Señor, ayúdala, Señor, que nunca le falte el sustento, que nunca le falte el trabajo. Señor, y ahora te presentamos a esta jovencita, Padre, recíbelas en tu reino, Padre, leyendo las promesas de tu palabra, creyendo que para ti no hay nada imposible, seas tú guiándola, guardándola, seas tú aparejándola, Señor, cuidándola de todo peligro, de toda potestad, Señor, porque sabemos que eres tú el único que nos puede cuidarnos, protegernos, mayormente de esta cantidad de virus, de esta cantidad de enfermedades, esta niña no tiene defensa, pero tú eres nuestra defensa. Así que te lo dedicamos a ti, Padre, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios le bendiga. Tome el asiento un minutito. Hermano, le saludo en el nombre del Señor Jesús Minotas para pedirle la oración por una amiga del colegio, ya que hoy tuvo un accidente, dejándola con muerte cerebral. ruego Dios sea dándole consuelo a su familia, ya que tiene que tomar la difícil decisión de desconectarla. Se despede su hermana que les ama, Sara Enrique. Nuestro hermano Daniel Comuná se encontró en el bus con un varón el cual le pidió, le recordáramos en la oración, en nombre del varón, es José Fuentes. Gracias. Quiero decirles también que nuestro hermano Ale, desde anoche hasta hoy día en la tarde, han logrado sacarle tres litros de agua, ha tenido dolores muy fuertes y nos hace recordar lo que un profeta nos enseñó en esta edad. Cuando oramos, a veces después los dolores son más fuertes, pero estamos creyendo que Dios es nuestro sanador. Él ha estado arreglando toda su vida, con su familia, con todo, y deseamos que Dios tenga misericordia, que Dios pueda bajar y traer perdón. Aunque vemos que nuestro hermano Samson, él, Dios, le dio una oportunidad y aunque murió con todos, pero Dios lo sanó, mi hermano. Ahora no sabemos lo que Dios puede hacer con nuestro hermano, estamos en las manos de él. Estamos dependiendo que Dios es el gran sanador. Así nos ponemos de pie, vamos a orar por estas peticiones, por esta hermanita que tuvo un accidente, tiene muerte cerebral, y también por este joven. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos. Estamos creyendo, Señor, las promesas de tu palabra, porque tú prometes algo y nunca fallas, Señor. Nosotros podemos prometer algo y fallamos, pero tu palabra es fiel y verdadera. Mi hermano se ha arrepentido, Señor. Mi hermano ha confesado, ha restaurado, Señor. Y oramos, Señor, que la fe que oramos este miércoles, Señor, tú lo vayas restaurándolo, Señor. Ahora yo sé que él me está escuchando en su casa. Tu gracia sea guiándole, guardándole. Y permítenle que el mensaje que le hemos pasado solamente una vez más, lo pueda leerlo, Señor. Quizás su esposo también se lo pueda leer. Que sea una gran bendición para ellos, Señor. Que Dios nunca nos va a dejar a media. No va a dar una oportunidad, Señor. No importa cuántos milagros, cuántas vidas, cuántas batallas había ganado Samson, pero cayó en la desgracia, Padre, que era amante, Señor, del mundo y amante de las mujeres, Señor. Y cayó en este espíritu tan fuerte de la edad, este espíritu sexual. Y él cayó, Señor, y con todo, Padre, aunque los enemigos lo tomaron, aunque los enemigos, Señor, le quemaron sus ojos, aunque quedó ciego, aunque quedó sin el poder tuyo, Señor, que esa que deja se le cortaron por revelar el secreto. Pero te damos gracias que llegó una hora, llegó un momento que todo el pueblo, toda la gente lo llamaron a ese circo solamente para reírse de él, para burlarse del hombre que un día todo lo había hecho bien, Señor. Todo el poder de Dios estaba con él. Y ahora se estaban burlando, Señor, siendo un joven, un niño guiándolo, Señor, ciego, sin poder. Cuánta vergüenza sentiría en su vida. Cuánto desprecio se sentiría por sí mismo, por haber caído, por haber fallado. Señor, quizás se tocaba sus guidejas, habían crecido, Señor, pero se encontraba ciego y se encontraba sin poder, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, porque tú siempre nos das una oportunidad, Señor. No importa cuán lejos estemos, no importa cuánto hemos fallado, un predestinado no se perderá, Señor. Un predestinado tú lo vas a rescatarlo, un predestinado tú lo vas a restaurarlo, un predestinado que es lo más grande, Señor, porque si tú lo predestinaste tú no lo vas a perder, Señor. Así que te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la virtud tuya. Nuestra confianza está en ti, Señor. Y tenemos un profeta que en esta edad nos dijo, no todos tendrán la oportunidad que tuvo el ladrón en la cruz. Señor, te amamos y te bendecimos. Oramos, Señor, por esta persona que ha tenido muerte cerebral. Señor, que mi hermana Sara Enrique ha venido pidiendo la oración, creyendo, Señor, que tú eres nuestro gran sanador. Señor, no sabemos la condición de su familia, no sabemos la condición que ellos están. Señor, quizás estarán muy apesurados, muy apenados, Señor. Quizás estarán pasando grandes tristezas. Si esta señora joven tiene niños, Señor, ya niños que eran abandonados, pero tú eres el Dios real y verdadera. Permite que las palabras que le haya hablado nuestra hermana Sara sean vida para ellos, Señor. Señor, y tu gracia ha venido a pedir la oración porque tú eres el único Dios que nos puede contestar. Fuera de ti no hay otro, Señor. Así que te amamos, te bendecimos y te la entregamos en tu nombre, Padre, para que tú seas obrando en gracia y en misericordia. También te ruego por nuestro joven, Señor, que mi hermano Daniel le ha conversado, le ha pedido la oración. Y estamos creyendo, Padre, que ante mí se dolorará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Si este joven ha pedido la oración, es porque sabe que Dios contesta y sabe también que estaríamos orando, Señor. Así que te lo entregamos en tu nombre, en el nombre que es sobre tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuánto le damos gracia? Vamos a leer la palabra, mi hermano. En Génesis, capítulo 15. Saludamos a nuestro hermano que es Yukio. Hacía tiempo, no lo veía. Amén. Voy a leer Génesis 15, del 7. Y le dijo, Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredad esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, Tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra más no partió las aves y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ayuntaba. Pero más a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y Jehová, entonces Jehová dijo, Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava y será oprimida cuatrocientos años más también a la nación a la cual se vivirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se vía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande el río Éufrate y la tierra de los Ceneo los Ceneceos los Calmoneos los Ceteos los Fereceos los Refaitas los Zamorreos los Cananeos los Jergeseos y los Jebuseos. Señor te amamos te bendecimos te damos la gracia te damos la gloria te damos la honra te damos la alabanza permite Señor que esta tarde que hemos venido aquí Padre Señor creyendo las promesas de tu palabra y que podamos agarrarnos de ellas Señor que cuando tú haces un pacto tú lo cumples Señor cuando tú prometes algo lo cumples somos nosotros de mente olvidadiza de una mente humana que a veces razonamos Señor a veces conjeturamos a veces claudicamos y somos tan tan como podríamos decir tan volubles Señor pero tú no eres volubles Padre tú eres perfecto Señor así que te damos las gracias ayúdanos Señor agarrarnos las promesas de tu palabra porque este es el día y es la hora que necesitamos más de ti Señor así que te amamos y te bendecimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén tomamos asiento mi hermano y Dios nos sea ayudándonos esperamos que Dios nos dé gracia quiero dar gracias a Dios mi hermano porque porque no sé si un mes atrás o dos meses atrás estuve predicando en San Roque y en una predicación que tuvo el hermano Bioshi el día viernes yo tuve sábado y domingo sentí mi hermano de que los hermanos en esa zona tuvieran un programa radial entonces pues conversando con los hermanos entendidos ellos a salida más fácil y más económico hacer una radio que arrendar un programa así que conversé con los hermanos y lo pusimos en campaña y luego le dije yo cuando tuvieran la radio lista iba para dedicarla mi hermano y aquí van a escuchar ustedes un audio que el hermano me ha enviado hermano Jorge bendiciones Dios le bendiga mucho acá desde Mendoza quería avisarle informarle ya está la la radio al aire así que cuando usted pueda si puede sé que está la cuestión difícil ahí en Chile pero cuando pueda tiene que tiene que venir para estos lugares de vuelta para eh ahí no sé si alcanza a escuchar de fondo ahí está la radio de fondo así que ya estamos por gracias del señor ya estamos al aire costó un poco pero Dios ha ido moviendo las cosas y ya ya estamos al aire si Dios permite también vamos a estar por internet estoy haciendo los trámites para sacar la radio por internet así que también le estaré avisando después para ver que nos puede escuchar también usted Amén Amén en este momento la antena que han puesto no es grande pero tiene un alcance para 10 kilómetros así que cuando pongan ya una torre van a poder avanzar bastante ya le dieron su dial bombaron su sala y están ya de ayer están colocando himnos coritos mensajes así que le damos las gracias a Dios de la gloria porque nosotros estamos creyendo que el último tiene que aparecer el último hermano nosotros colocamos años atrás juntamos enlace de una radio de Lanco con una radio de Valdivia y allá casi la mayoría de los hermanos que están en Lanco han llegado por la radio tengo otra radio en 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 ah se me va el nombre pasa Buyehue y la lanzamos con la radio Crecer acá en Río Negro y hermano y están enlazadas juntas agarramos todo sorno y también tenemos otra radio en este momento en en Victoria que están trabajando los hermanos y esperamos que Dios siga restaurando ahora nada imposible para Dios pero son lugares de campo que no son como Santiago son lugares que hasta cierta hora hay micro son lugares lejos pero Dios es un Dios grande Dios es un Dios verdadero y Dios lo ayude mi hermano los hermanos no sabemos cuántos Dios va a levantar pero a él le damos la gloria y le damos la honra nosotros nos sentimos contentos nos sentimos agradecidos de poder ir trabajando predicando y hablando de tener un hermano miere a ir trabajando en el sur a tiempo completo mi hermano y tener hermanos que también en este momento están colaborando que me dio alegría gozo en mi corazón porque una hermanita de las que llegó por la radio y las que llegó también por comprar un vehículo me dijo pastor ahí tengo un terreno en un lugar no me acuerdo el nombre y me lo iba a entregar cuando fui la otra vez con los papeles con todo dije yo mire hermana yo no lo voy a recibir el terrenito a menos que Dios levante hermanos amén así que tengo un terreno cerca de Osorno que me han regalado para trabajar en el lado y encima esquina tengo otro terreno también que me regalaron mi hermano en Coñaripe también lo fui a ver lo tiempo atrás y si Dios apareciera en familia hermano bueno levantaremos porque para Dios no hay nada imposible no sé si lo pueden creer ustedes Dios hace como Él quiere cuando nosotros íbamos a pensar que cuando mi hermano que vivía aquí en Renca mi hermano Correa se convirtió en el Señor que era el varón que vivía con la hermana no me acuerdo el nombre en este momento y sintió de Dios mi hermano de diezmar porque nunca había diezmado y me dijo le voy a diezmar ese terreno en Quilpue y Dios diezmó ese terreno y ahí lo dejamos mi hermano el terreno yo no soy fanático de la playa y no me gusta andar construyendo en ninguna parte a nombre mío yo creo que con lo que Dios me ha dado me basta amén y ahí dejamos el terrenito mi hermano y en eso mi hermano hubo una diferencia entre los hermanos del Belloto y los hermanos del Belloto de Calera hubo una interferencia y Dios permitió mi hermano que los hermanos del Belloto y Quilpue le estemos financiando un año para que vinieran a este lugar y ellos venían mi hermano y trabajaban no se quedó ninguno detenido mi hermano eso es lo que le prueba a usted cuando alguien es un creyente nunca se va a quedar detenido y estos hermanos mi hermano empezaron a trabajar y ya me daba a mí me daba que saqué decirle algo entonces sentí un día miren ahí hay un terreno que tengo vayan hagan lo que sea y pónganse a orar y empezaron a juntarse quizás eran diez hermanos mi hermano pero hoy día hay ochenta Dios hace como Él quiere porque Dios es un Dios real Dios es un Dios verdadero Dios tiene heredad para nosotros y Él ha prometido algo que nos puede darnos ahora nosotros tenemos que saber canalizarla cuando llegue en un momento determinado pues lo tenemos que tomar en cuenta que aquí Dios le estaba dando una heredad a nuestro hermano Abraham y todavía no había sido cambiado el nombre Abraham solamente se llamaba Abraham entonces encontramos que Dios Dios le está diciendo yo te dije yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos entonces su siervo dice Abraham nunca fue judío él siempre fue gentil amén entonces lo que primero tenemos que darnos cuenta nosotros en esta tarde que siendo Abraham el padre de la fe venía de los gentiles o sea nosotros siempre estuvimos en el plan de Dios aunque no figuramos pero estábamos ahí venimos caminando caminando entonces le damos gracias al Dios de la gloria le damos la honra le damos la gloria que hoy día estamos aquí perseverando y caminando y creemos que también Dios nos va a dar esa fuerza a nosotros para nuestra herencia incorruptible amén yo te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra y él respondió señor Jehová en que conoceré que la he de heredar ven y dijo tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero del tipo de Cristo también de tres años una tórtola que es nuestra prima y un palomino que es el Espíritu Santo amén entonces esta es clave de este pacto que Dios está haciendo con Abraham en lo cual usted y yo tenemos que llegar a entender que cuando Dios promete algo tú y yo no tenemos que preocuparnos de nada porque Dios lo hace todo pero lo que Dios quiere de ti de mí que creamos la palabra y aunque no la veamos suceder podemos creer que en cualquier momento Dios la va a cumplir Dios lo que necesita que nosotros seamos creyentes eso es lo que quiero que veamos esta tarde veamos la posición de Abraham que llegó un momento determinado miren lo van a ver enseguida y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra más no partió las aves y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos ve y Abraham las ayuntaba más a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él entonces su siervo tomando este mismo relato dice Dios tenía que enseñarle una lección Abraham que él no tenía que preocuparse por nada él tenía que mostrarle la lección que si tú y yo tenemos aves de la piña que quieren comer no tenemos que creer que Dios la va a sacarla el problema está que a veces los demonios que nos atormentan nos causan problemas amén nos asustan pero tenemos que creer que Abraham llegó un momento terminado que ya no tuvo fuerza y cayó en sueño cayó en oscuridad lo que Dios quiere mi hermano que nosotros tengamos plena confianza que aunque estemos derrotados Dios nos va a sacar arriba él nos quiere que usted diga yo por mi fuerza yo por mi capacidad o yo por mi no aquí no hay capacidad aquí no hay inteligencia toda la obra es de Dios mi hermano él dijo no es por obra para que nadie se gloríe esto no es obra de hombre es obra del Espíritu Santo ¿cuánto no pueden creerlo? si hay algo nosotros queremos tener esta edad mirar este momento que Dios dejó esta escritura aquí escondida para que nos diéramos cuenta que tú y yo no tenemos que hacer nada solamente creer y ahí está el problema mi hermano creer porque la batalla ruge el enemigo viene aquí a la tierra de nadie nos asusta nos mete sueños nos mete peligro pero tenemos que creer que lo que Dios prometió para ti y para mi Dios lo va a cumplir Dios no te va a dejar a media él te prometió una heredad y te la va a dar amén entonces dice más a la caída del sol sobre el que creció el sueño Abraham es aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él algunos de nosotros que hemos trabajado los campos nos toca a veces que cuando ya va entrando es el sol y va entrando una oscuridad a veces en los campos cuando uno está trabajando entra como un temor como un miedo más cuando es creyente me tocó una vez con un problema que en unas pircas mi hermano nunca salía nada y de repente salió un gato y el gato me siguió hasta hasta Serrano con San Pablo y luego lo asusté y desapareció no lo pude ver donde se fue a meter ojalá Dios nos ayude a atender Dios es un Dios real el enemigo quiere a veces asustarnos pero Dios es un Dios grande Dios es un Dios real y verdadero y cuando estaba durmiendo a veces de ajo los espinos o de ajo los sauces a veces como que se pone en sombra y también quiere venir un cierto temor como un susto pero uno tiene que sobreponerse ojalá Dios le ayude por eso que no todas las personas pueden orar oscuro amén todas las personas a veces no tienen la capacidad para encerrarse en sus piezas y orar oscuro o estar meditando como yo le dije tiempo atrás invité dos hermanos que me dijeron que eran buenos para orar de noche y me dijo yo conozco un terreno unos cerros bonitos vamos le dije yo vamos y fuimos mi hermano entonces cuando miré el cerro yo calculé mal la distancia dije en hora y media estamos arriba y no fueron dos horas y media porque el cerro tenía puro cascajo cuando llegamos arriba ya estaba anocheciendo los hermanos dijeron bueno ahora vamos a tomar once no no, no, no ahora vamos a orar ahora vamos a orar cuando el profeta subía los cerros y llegaba cansado a la cúspida él luego oraba experimentaba algo muy especial y luego estábamos orando ahí los tres casi juntos y de repente como ilumbraba luz dije que raro si estaba oscuro y abro los ojos y tenía la listerna prendía ellos ah Dios no ayude lo dejé pasar luego hicieron once y luego le dije tú te vas a ir para allá yo me voy a ir para acá yo me voy a ir para arriba ya era más tarde de noche usted tiene que ver ver la gente a veces dice ser algo y no lo puede verlo dice que tiene algo y no lo tiene dice que tiene algo y realmente la gente se hace de puro bla bla pero no hay vida cualquier cosa lo asusta luego está orando en la cumbre y dije yo pero como el señor va a dar una gran manifestación un gran color rojizo andranjado mi hermano tremendo es grande dije como hacer algo tan sobrenatural si no no siento nada en mi cuerpo y abro los ojos y eran los dos tenían la tremenda fogata estos eran los valientes de calazcal amén oh que Dios nos ayude que Dios nos dé gracia y cuando estos días he estado dos meses hablándole sobre el sello del Espíritu Santo que tengamos la seguridad en nuestro corazón que realmente Dios selló mi corazón que tengamos la seguridad que Dios selló el libre albedrío yo tengo que tener la seguridad del Dios de la gloria que ese libre albedrío ya no está en mi tiene que estar sellado porque ya he escogido yo para bien o para mal si escojo para bien Dios me va a sellarme y ahora Dios queda sellado adentro y el diablo queda sellado afuera pero me doy cuenta mi hermano que no todos pueden vivir no todos pueden llegar a comprender la hora que estamos viviendo usted y yo tenemos que confiar el propósito de Dios es sellarnos él sabe que tú y yo sin el sello de Dios somos bilingües somos llevados para allá y para acá entonces Dios le tuvo que enseñarle una enseñanza a nuestro hermano Abraham que él no tenía que hacer nada la salvación corresponde totalmente a Dios ahora si yo le digo a ustedes vayan y oren y oren porque está en juego su alma está en juego nuestro destino eterno está en juego mi hermano que si quedamos para la tribulación en la tribulación la muerte se para no importa de aonde te tires tú mi hermano cuan quebrado esté no vas a morir todas las plagas se van a desatar pero Dios te da la oportunidad antes que oportunidad Dios te está dando que Dios quiere sellarte no eres tú el que quiere no Dios quiere sellarte dice que Dios está más interesado en sellarte que tú recibirlo esta carne sabe que si tú te sellas y te entregas a Dios ya no va a hacer las cosas que antes ha sido amén entonces sabes que esta persona ya no va a hacer lo que quiere entonces Dios dice su siervo tenía que mostrarle a Abraham que la salvación no es por méritos no es por lo que hacemos no es por lo que nosotros nos paramos la salvación es dada gratuitamente nadie de aquí en la tierra tiene un derecho a a a como se llama a echarse algo no todo lo hace Dios mi hermano uno solamente un simplemente es un vaso que Dios que Dios lo usa por eso que su siervo dice yo nunca he sanado a nadie dice yo nunca he incernido a nadie Moisés nunca hizo ningún milagro fue el ángel de Dios que estaba con Moisés pero el hombre siempre se vanagloria el hombre siempre se engrandece y no le da la gloria y la honra al Señor Jesucristo cuánto lo creen así pues es que tú y yo no tienes nada que hacer mi hermano solamente creer Señor necesito que tú mismo bajes y me confirme porque tú dices algo y lo confirmas tú dices algo y hablas entonces quiero que tú mismo me confirmes en mi corazón que estoy sellado entonces mire vas a la caída del sol sobrecajó el sueño Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él entonces Jehová dijo Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años ya vimos estos días que nuestra herencia son nuestros hijos nuestra familia usted tiene derecho yo tengo derecho si Dios me ha llamado si Dios me ha escogido si Dios me ha llenado yo tengo un derecho de reclamar mi herencia porque el Señor dijo crees tú y serás salvo tú y tu casa tengo un derecho que Dios me ha dado hay un poder que Dios me ha dado entonces el hermano la hermana que estamos aquí perseverando lo que Dios Dios le dio una herencia y le dio un tiempo que esa simiente de su heredad iba no ira a ser en menos de cuatrocientos años entonces mire y entonces Jehová dijo Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando pero y una antorcha de juego que paseaba entre los animales divididos ahí estaba Dios confirmando Dios descendiendo a Abraham que ya estaba cansado que Abraham ya había entrado el temor no tuvo fuerza había caído en sueño pero ahí cuando Abraham no pudo hacer nada estaba Dios yo te hago la pregunta ¿crees que Dios te puede ayudar? ¿sabes por qué Dios no me puede ayudar? porque siempre tengo mi cabeza pero rindamos nuestra cabeza ¿cuántos quieren morir a sí mismos? que humillarse a sí mismo reconocer a sí mismo que tú y yo no somos nada toda la obra pertenece al Dios de la gloria por eso nuestro hermano Juan dijo gloria de los hombres no recibo no hay ninguna gloria del hombre que Dios la vaya a recibirla nosotros estamos aburridos de oír eso en la edad pentecostal pero cuan verdad es hoy día aquí mi hermano no hay gloria de ningún hombre la gloria pertenece solamente al que traía la vida eterna al Señor Jesucristo amén oh le dan gloria le damos la honra le damos la alabanza la lección es que Dios tiene que enseñarnos que tú no puedes producir nada es Dios que va a producir lo a través de ti amén y cuando tú si te encuentras que no estás seguro en tu corazón tienes que creer que en cualquier momento Dios lo va a hacer en cualquier momento Dios te va a hablar en cualquier momento Dios te va a confirmar Dios no te puede dejar a media Dios no te puede dejar con la incertidumbre tú no puedes confiar en lo que nos está rodeando no puedes confiar en lo que se está moviendo debemos confiar en Dios de la gloria amén oh mi hermano Dios nos dé gracia Dios nos ayude y que el Espíritu Santo sea bajando a cada corazón y que cuando se presente ese hermano sí Dios bajó y me habló ya tú no tendrás la voz mía que está está oyendo tendrás la voz de Dios mi hermano y la voz de Dios te va a cambiar la voz de Dios te va a enderezar porque Dios quiere que esta tarde que tú estás sentado esté mirando a un hombre y pueda sacar al hombre de la escena y mirar que a través de ese hombre Dios te está hablando pero otra cosa es cuando Dios mismo habla es algo sobrenatural mi hermano eso te cambia eso te esa presencia te humilla esa presencia no te deja hacer nada esa presencia te hace reconocer que tú no eres nada esa presencia te bota al suelo mi hermano así como pasó con William Branham que él estaba orando por su padre que vivía en el asunto del trago y de repente dice que salió para afuera y ve a Jesús arriba y cayó como muerto hasta el otro día en una estaba predicando y discerniendo y estuvo 46 horas sin hacer nada mi hermano obsoleto después después en otra reunión estuvo ocho días orando y acostado tocar la gente eran sanados y el médico le dijo si sigue así te vas a trastornar oh que Dios no ayude oh que Dios no dé gracia porque si allá Pedro mi hermano la sombra de Pedro lo sanaba acá la gente lo tocaba eran sanos la gente tocaba a Jesús y eran sanos virtud salía de él y en este edad en William Branham también la gente lo tocaba y eran sanos pero no era Dios era Dios caminando dentro de él y también Dios lo prometió para ti y para mí Dios no nos va a dejar a media Dios promete algo y él lo va a cumplir amén oh no voy a tener tiempo de de predicarle lo que quería predicarle amén pero Dios promete algo y él lo cumple mire acá la escritura ahora vamos a abrir éxodo éxodo 13 éxodo perdón no es 13 éxodo 12 37 amén dice partieron los hijos de Israel de Rameses a Sukkot como 600 mil hombres de a pie sin contar los niños y también subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado y cocieron tortas sin levadura de la de la masa que habían sacado de Egipto pues pues no había leudado porque al echarla afuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para preparar comida ni prepararse comida el tiempo que los hijos de Israel habitaban en Egipto fue 430 años Dios dijo 400 años y dice su siervo dice ¿por qué Dios no lo sacó a los 400 años? porque estaba el profeta preparado pero el pueblo no estaba preparado ¿por qué Dios no terminó toda esta edad que estamos viviendo el año 77? es porque todo el pueblo no había sido llamado y todo el pueblo no estaba preparado Dios ha tenido misericordia si estamos aquí en esta tarde es por la pura gracia de Dios porque el ángel fuerte dijo el año 63 el tiempo no será más y el 77 de su siervo vio todo mi hermano estaba todo en tiniebla estaba todo en oscuridad no había esperanza pero en cambio hoy día pasados 77 87 97 2007 2014 2019 y aquí estamos más de 50 años se da cuenta que ha sido la gracia ha sido la pura misericordia de Dios pero que Dios tiene que hacer algo lo va a hacerlo lo crea usted o no lo crea Dios lo va a hacerlo porque lo que Dios promete él lo cumple si Dios lo prometió 400 años y lo sacó a los 430 Dios tuvo misericordia con el pueblo 30 años si Dios mandó a Jonás mi hermano a predicarle a Nínive y mandó juicio 40 días mi hermano que el juicio caía y luego el pueblo desde el rey hasta el último animal todos se aparejaron todos ayunaron y ahí estaba mi hermano nuestro hermano Jonás mi hermano y ya ahí estaban los 40 días y ya Jonás estaba preocupado y el juicio cuando como tu lo prometiste señor y no se había dado cuenta que el pueblo se había arrepentido no se había dado cuenta que los animales no habían comido ni alimento y luego Dios hizo crecer una calabaza digamos y le dijo caer en la cabeza para que se diera cuenta que no es él quien lo iba a producir es Dios y Dios se arrepintió por eso que me gusta esta cita de Santiago que la misericordia triunfa sobre el juicio no importa que haya juicio sobre ti pero si la misericordia triunfa cuando un creyente se arrepiente mi hermano cuando un creyente reconoce que sin Dios nada somos mi hermano amén Dios está esperando está esperándonos a los predestinados está esperando a los que puso su nombre en el libro de la vida del cordero está esperando que nos arrepentamos que reconozcamos que sin Dios no soy nada y todo lo que tengo es por Dios mi hermano toda la sabiduría que tengo es dada por Dios toda la sabiduría para trabajar me la ha dado Dios porque Dios es creador amén no viva más creyendo en sí mismo viva creyendo en lo que Dios ha hecho por usted mi hermano amén Dios Dios prometió 400 años lo sacó a los 430 años Dios le dio 30 años más dice y pasado los 430 años en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto en Egipto no quedó ni un creyente creo que ojalá me entiendan ustedes y en la edad de Edmina Osardi dice su siervo y cuando cuando el 63 el ángel fuerte bajó y trajo el séptimo sello en esa media hora de silencio todo el cielo bajó a la tierra para darle poder a la novia para que reconozcamos que Dios nos predestinó para que reconozcamos que Dios nos escogió para que dejemos la mente algún día de lado y podemos decir somos más que creyentes porque Dios me hizo creyente soy vencedor porque Él venció por mí soy santo porque Él es santo no es usted el santo el santo el que está habitando adentro sin santidad nadie verá al Señor el pueblo tiene que llegar a despertar mi hermano que este poder fue dado todo el poder fue dado pero el diablo le ha metido una cantidad de inmundicia a la mente no ha venido a la tierra de nadie lo ha bombardeado y el hecho fue nada más mi hermano por favor por favor y el hecho solamente es uno solo mi hermano es uno solo que la puerta de muchos creyentes no ha sido señal porque cuando Dios selló el arca nadie más entró adentro ni nadie más salió nadie más pudo entrar porque Dios hace una cosa y luego que selló el arca selló la puerta lo estuvo siete días más se imagina con el calor los animales todos ahí abajo mi hermano rechodando los otros estaban en el segundo piso y mi hermano y ellos estaban en el tercer piso y más encima un arca de 300 codos 4 por 3 120 120 metros de largo 120 metros de largo que era el arca mi hermano y con una ventana Dios permitió que no hicieran ni una y la ventana no a los lados la hizo arriba dice su siervo y porque Dios le permitió a Noé la ventana arriba para que nunca mirara para los lados Dios quiere que tú nunca mire a tu amigo o a tu amiga lo mire a él porque tú nunca vas a salvar ni a tu esposa ¿cuánto lo cree? la salvación es individual ¿cuánto estamos contentos? la salvación aquí es individual ven ustedes el relato su siervo aún su esposa el cuarto día ya están estando en duda pero el que había escogido Dios el que había predestinado para quedarse con lado la palabra no había duda amén voy a decir algo aquí pero no lo voy a decir por respeto a la hermana amén porque Dios requiere que el varón sea sellado que el varón sea sólido que el varón no sea cobarde que el varón no sea bilingüe que el varón se pare bajo la promesa porque Dios tiene una promesa con ese varón mi hermano porque Dios creó al varón a imagen y semejanza de Dios pero la esposa la creó a imagen y semejanza del hombre el hombre tiene que aprender a pararse no ser cobarde por eso que encontramos que nuestro hermano Adán él se paró mi hermano y él pudo redimir y tomar a su esposa aunque salió fuera aunque él la amaba era parte de él era hueso de su hueso carne de su carne entonces él prefirió perder todo pero se quedó al lado de ella oh que Dios nos ayude que Dios nos dé gracias cuando estamos creyendo esta tarde porque Adán estaba representando a Cristo amén amén oh Dios nos ayude el vino el vino y dio la vida por su heredad él dio la vida por lo que él había predestinado él había prometido algo estos predestinados y él tuvo que dar la vida oh que Dios nos ayude oh Dios nos dé gracias que Dios nos ayude a pararnos en la hora el día que todo creyente tiene que pararse sólido no es el día para que andemos claudicando no es el día que pareciera no no el día que tú y yo tenemos que tener una sí dice el Señor amén este evangelio no es para cobardes este evangelio es dado a los valientes desde los días de Juan el Bautista este evangelio lo arrebatan los fuertes los que se agarran de la palabra no importa lo que la esposa o los hijos le van a decir lo van a criticar él se va a quedar del lado de la palabra oh amén amén cuánto dicen amén oh Dios levante mi hermano valientes así como los guerreros que tuvo David que ellos peleaban mataban uno mató 800 mi hermano pero cuando iban a la casa con su esposa no entraban adentro porque estaban en guerra no eran carnales ni sexuados ellos estaban en guerra ay 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 y algunos no pueden soportar ni dos días que tienen que estar con su esposa que clase de guerra estás peleando hijo amén tú estás peleando la carne no dice acaso la escritura que nuestras potestades no estamos peleando contra carne y sangre ya 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 tienen que ser vencidos amén amén léete Efesios 6 amén no no estamos peleando contra carne y sangre ya ya vencimos salimos adelante estamos venciendo ahora tenemos contra potestades que están en el aire demonios pero algunos tuvieron vencer mi hermano la carne algunos todavía no vencen la sangre lees el mensaje tomando la armadura de Dios amén nosotros no estamos peleando mi hermano tú y el creyente están peleando porque no puede vencer su carne tú y el creyente están peleando porque no puede vencer sus ojos el creyente está peleando porque no puede vencer sus labios el creyente está peleando porque no puede vencer su sexo ¿Qué clase de cristianos somos, mi hermano? Cuando eso ya debe hasta el pasado Porque yo te digo Si el Espíritu Santo Entra aquí adentro Él va a tomar el dominio Él va a tomar el dominio Y va a tomar el dominio De este tercio de aquí afuera Ya no va a hacer lo que tú quieres hacer Él dice Se sella ahí adentro Y el diablo lo queda sellado afuera No importa cuántas cosas El diablo te quiera mostrar Pero él está adentro Y no puede entrar, mi hermano ¿Y por qué algunos creyentes Mi hermano caen y fallan? Porque está ahí el libre dominio hasta la puerta Entra y sale Oh, Dios nos ayude De una de las cosas que yo siempre Cuando oro a veces me acuerdo Mi hermano está aquí presente Mi hermano Espinosa me dijo Cerremos el negocio No es negocio para Es de tiempo Yo le dije no lo haga Entonces yo me siento culpable De todo lo que pasó después Pero hermano Espinosa Es el insoberante Y uno se siente culpable Por no tener discernimiento Amén Amén Ojalá Dios nos ayude a todos Dios es un Dios real Dios es un Dios verdadero Oh, mi hermano Amén Que Dios nos haga madurar Amén Que nos haga crecer A la estatura de un varón perfecto Amén Si estas cosas están en vosotros No dejaréis de estar ociosos Amén Ni estériles Amén 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 ¿Y por qué algunos son estériles? Porque no pueden producir nada Amén Y mientras él no entre adentro No se puede producir Amén ¿Cómo este creyente va a producir amor Si está libre alrededor y abierto? Amén Va a amar un tiempo Y después otro tiempo va a odiar Amén Esa es toda la razón Pero si este corazón Es sellado Lo primero que va a bajar En esa primogenitura Es amor Amén No amor carnal Amor de Dios Amén Y ahora No importa lo que el hermano O la hermana O alguien te haga Tú lo vas a amar igual Amén 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 Y aunque toda la iglesia Te odiaran Dice el profeta Y tú eres el que saliste para afuera Y te echan Dice el creyente Va a estar parado afuera Oyendo la palabra Amén Amén Porque el amor Cubre multitud de pecados Amén 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 El problema está Que en la iglesia Del Dios viviente Lo que más falta Es amor divino Amén 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 Y amor divino Yo no lo puedo producirlo Pero Dios lo puede producirlo Pero al amor carne El amor filio Oh que contentos estamos Oh que linda mi hermana Porque eso está buena comida Porque este buen asado Porque tengo un compañero Y una tarde Y eso no sirve de nada Amén 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 El amor divino No lo puede quebrantar nadie Amén Porque está Dios adentro Amén 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 O Dios le ayude Amén Amén Entonces se da cuenta Que necesitan muchos hermanos Ser sellados Amén Amén Que Dios cierre la puerta Amén Porque este libro Albedrío Solamente El derecho Para escoger El bien O el mal Amén 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 Y el hecho De que alguien Todavía no venza Y es vencido Significa Que ese corazón No ha sido sellado Porque si ha sido sellado Ya Dios Es el dueño Amén 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 Ahí habrá redención Amén Hasta cuando Dios Abre el sello Amén El único que puede romper Este sello Es Dios Amén No hay diablo Que lo vaya a romper Amén 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 Pero si Dios Tiene inspectores Aquí en la tierra Que te van a sellar Amén 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 O que Dios No ayude Amén No importa Que tú digas Soy esto Esto Y esto Van a ir los inspectores Y te van a chequear ¿A dónde tiene eso? ¿A dónde tiene eso? Tú dices que tiene amor Pero vamos a ir a amor Ay Yo tuve los Los fiscales Pegados Dos y dos Acá al lado Mi hermano Chequeándome Una carga De una tonelada Ahí en el En la aduana ¿A dónde viene esto? Una guía larga Una factura larga Pero ¿A dónde viene esto? Sáquelo Y no lo sacaban ellos Yo tuve que sacarlo Yo mismo Transpiré mi hermano La gota me corría Por el cuerpo Hasta que Encorché el paquete Abajo Y ahí estaba Hay cosas Que no le puede decir A otros Que lo saquen Y más encima Por el inspector Me dijo Sí Guárdelo Después De estar con La espalda mojada Hasta abajo Mi hermano Oh Que Dios No ayude El inspector Aquí se llama Espíritu Santo No importa Lo que tú digas Te va a pedir cuenta Amén El mejor inspector Que tenemos Se llama Espíritu Santo Amén 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 ¿Cuántos lo creen? Amén ¿Cuántos dicen amén? Amén Con el Espíritu Santo Nadie se va a escapar Él está para inspeccionar Si ese corazón No está limpio No está No ha botado todo No lo va a sellarlo Amén 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 Dios le bendiga Amén Yo pensé que iba a estar tan ronco hoy día Amén 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 Lo vamos a poner de pie Amén Amén ¿Cuántos desearán ahora Que Dios baje Amén Y los selle Amén Amén Él nunca nos ha desamparado Amén Él dijo No te dejaré Amén Y tampoco nos voy a desamparar Amén Él le ha enviado al Consolador Amén Él le ha enviado a su Espíritu Amén Porque Él sabía Que si no lo recibíamos Vamos a ser todos charlatanes Amén 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 Padre Le damos gracias Amén Señor Estamos muy agradecidos Señor Amén 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 Estamos contentos Señor Amén Amén No nos cansaremos Señor De darte las gracias Amén Amén No nos cansaremos de alabar tu nombre Amén Amén No nos cansaremos de decir que nosotros no servimos para nada Amén Amén Pero tú Señor nos hace algo muy grande Amén Si creemos vamos a servir para algo Señor Amén Amén Guía a tu pueblo Señor Amén Amén Guía a tus hijos Amén 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 Te amamos Señor Amén Te bendecimos Amén 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 Porque recibiendo a ti en nuestra alma Amén 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 dos meses, dos meses y medio en esto Señor pero permite que tu pueblo todos los hermanos que me están oyendo mi hermano en Brasil mi hermano Leiva con su esposa que hoy día están conectados Señor mi hermano Señor en el sur, en Osorno quizás, o Lanco, Valdivia o Corral de Piedra o Victoria Señor o Valle o Copiapó Señor no importa donde estemos deseamos solamente una cosa tener seguridad Señor esa seguridad eterna que tu das Señor esa seguranza que le diste a aquel siguito Padre que el no iba a partir de la tierra sin que tuviera el Mesías en sus manos oh cuan contento Señor estaría ese seguito esperando tu confirmación Padre esperando que llegara la hora que tú le hablaras Señor oh porque tú eres un Dios grande eres un Dios real y verdadero y cuando estaba esa fila de hermanos esa fila de hermanos para dedicar a sus niños ahí estaba María también estaba el siguito y tú lo moviste para que fuera y tomara el niño en sus brazos él había visto la salvación él había visto su Redentor aunque no lo estaba viendo pero lo veía en la palabra eterna oh gracias te damos Señor tu palabra no puede fallar tu palabra es eterna tu palabra no tiene principio no tiene fin así que ayuda a tu pueblo Señor sácalo de estas cosas mentales sácalo de estos problemas mentales y a los que te amemos Señor oh ámele, ámele hermano con todo su corazón y si hubiera algún demonio que lo está atormentando crea tiene que creer que en cualquier momento va a ser libre porque usted está viniendo a reunión para ser libre no para ser esclavo no para ser dominado mi hermano estamos viniendo porque queremos ser libres amén libres Señor libres adoradores oh te damos gracia te damos la honra te damos la gloria alábele mi hermano glorifique su nombre con toda la gloria amén hasta la gloria 신� Fellow cual real en la gloria y demás es este puente para ser libre el rey sobre el rey Dios 悲acious Gracias. Gracias. Alabe, alabe, mi hermano. Alabe. Riegue, riegue, que el agua crezca, hermano. Si hay una piedra en sus surcos, sáquela de lado, mi hermano. Si hay un terrón que le estorbe, sáquela, mi hermano. Pero que el agua corra como río de agua viva. Que corra por nuestro torrente sanguíneo. Y pueda vencer toda maldad que hubiera, padre. Todas cosas inmundas, sácala, sácala, padre. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gracias, gracias. Amén. 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 Que al salir por estas puertas, Señor, esta tarde. Tu Espíritu Santo se vaya con nosotros, Señor. Que al acostarnos, tú estés con nosotros, Señor. Que al dormir, tú nos hables, Señor. Que al levantarnos sea tú hablándonos. podemos llegar a hacer epístolas leídas epístolas vivas como piedras vivas oh gracias gracias Señor te amamos Señor ayuda Señor la familia del hermano Larena ayuda este joven Rolando también Señor ayuda este joven Diógenes que estuvo ese día Padre seas tú saliendo de sanidad Padre a nuestra hermana Karen también seas tú hablándole Padre tú eres un Dios que no falla Señor no importa cuán descargado estemos oh si son prefectinados tú los vas a traer nuestros hijos que faltan tú los vas a traer esposos de hermanas que aquí faltan tú los vas a traer aleluya amén esposos de hermanos que aquí están Señor tú los vas a traer tú las vas a traer porque somos más que creyentes Señor tú prometiste algo y en nuestra herencia oh aleluya amén oh gracias oh gracias amén aleluya gracias gracias Señor bendice esa radio bendice esa radio ahí en San Roque Padre y permíteme ir estos días ya a dedicarla Señor Señor tu gracia tu amor y misericordia porque tú eres un Dios grande un Dios maravilloso aleluya yo había dado seis meses para que esa radio fuera establecida pero ya en dos veces ya está lista Padre oh porque debe haber una gran necesidad Padre te amamos Señor te bendecimos eres un Dios sobrenatural Padre eres un Dios que todo tú lo estás dando Señor te amamos Señor bendice a nuestro hermano Pastor Braulio ahí Señor a su hijo Juan que está a cargo de la radio a nuestro hermano Mingo Señor sea tu gracia ayudándole Señor a nuestra hermana Nelly Méndez también haciendo tortas Señor oh te damos las gracias a nuestra hermana Camila Padre eres un Dios grande un Dios real y verdadero eres un Dios que todo está en tus manos Señor gracias Padre alabado sea tu nombre oh bendecido sea tu nombre oh te damos gracias oh te damos la gloria te damos la honra gracias Señor aleluya saluda a su hermano a su hermana salúdelo mi hermano con cariño con aprecio amén gloria a Dios cantamos mi hermano amén jesucristo de forma de semilla he sembrado en el alma tu alma morra siente el fuego es tu hijo En mi alma se sembró Jesucristo en forma de semilla He sembrado en mi alma De la gloria Sin el sueño de Jesucristo En mi alma se sembró Como al amor cae, así se queda Si no cambias a ti, no cambiarás jamás En mi alma se sembró No tienes nada que vivir en mi alma No tienes nada que vivir en mi alma Todo el árbol cae, así se queda Si no cambias a ti, no cambiarás jamás Si en ti no hay simiente No tienes nada que vivir en mi alma No tienes nada que vivir en mi alma No estás dando falla en la libertad Profetiza cuando venga lo perfecto Y eso es Dios que en su novia se venó Aplorando allá en la libertad Profetiza cuando venga lo perfecto Y eso es Dios que en su novia se venó Como el árbol cae, así se queda Si no cambias a ti, no cambiarás jamás Si en ti no hay simiente No tienes nada que vivir en mi alma No tienes nada que vivir en mi alma Como el árbol cae, así se queda Si no cambias a ti, no cambiarás jamás Si en ti no hay simiente No tienes nada que vivir en mi alma 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 Si en ti no hay silencio, no tienes nada que identificar No tienes nada que identificar No sonores ni tampoco emociones No funciona hermanamente costar Es el tiempo de adhesión que ha creído Para dar a la pobre autoridad No sonores ni tampoco emociones No funciona hermanamente costar Es el tiempo de adhesión que ha creído Para dar a la pobre autoridad Como el árbol cae, así se vea Si no cambias a mí, no cambiarás jamás Si en ti no hay silencio, no tienes nada que identificar 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 Amén. 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 Amén.